El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, acompañado de su abogado, presentó una denuncia ante la sección de investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia contra el juez de paz de Antiguo Cuscatlán por vulnerar los derechos de las familias desalojadas de la comunidad El Espino. Impedir el acceso a los defensores de derechos humanos es una violación de una legislación internacional que ha asumido como legislación propia El Salvador. Y además está impidiendo a los ciudadanos y a los defensores de derechos humanos el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos y deberes. Porque el artículo 73 de la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho y está obligado a exigir que se cumpla la Constitución y a velar por que se cumpla la Constitución. Y ciertamente tener a la gente durmiendo en la calle es una violación de los derechos de las personas.